Todos los enamorados, los que realmente esperan que ya contamos a su alma gemela. Entonces, yo así decía, que él lleva los pagos sin magia también, con mucha más importancia. Yo así decía, ya llevó dos divorcios. Para Carlos y Mari, porque en dos años y un mes de casados, hoy, felicidades para ustedes y este tema especial también para ustedes. Un buen aplauso para Abraham Ramírez en la promesa. ¡Mucho amistadro! ¡Mucho amistadro! ¡Mucho amistadro! ¡Mucho amistadro! ¡Mucho amistadro! Era lo que había esperado Y allá iba buscando Esto que yo siento en mi corazón Es el ángel que nace mirar Salsa de marco de marco Siempre lo que buscaba Encontraba a las personas como ciudad Me vas a hablar Hoy es diferente Tú te amo tanto Tanto como te amas tú a ti Y no me falta nada Tú eres mi alma Que te da la que yo usaba Pero por mucho tiempo Yo te voy a buscar con mi amor Ya si tú has llegado no me falta nada No he encontrado lo que había esperado Ya estaba buscando Eso que yo siento en mi corazón Es el ángel que nace mirar Todos los de ahí Que nace mirar Que nace mirar Ya se murió la voz ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Tu fuiste mi carente, siempre te llevo, siempre te llevo a ti la estrella Con tu dios, con tu alma, la gemela Ojo de asalto, nada más aporta, un niño lo he encontrado Con tu dios, con tu alma, la gemela Tu alma y la vida, los almas revelan, que se encontraron en la vida Como te traigan a tu pareja, es un besito de tus momentos Un besito, un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito con las dos Si no cambias Mantengas baños Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Es el amor que ya se tira Con un sitio bajo, como canta, que vela Y no me falta nada, no hay respirar La que está muy caballada Sablo, quita, 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 quita Y las manos calientes ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos, gemelas! ¡Until y más gracias! Nos vemos en la próxima. Esta mamita que le vamos a pedir a la señora que está haciendo el favor de ti. ¡Controversia! ¡Gracias! ¡Escuchen un aplauso para Controversia! ¿Dónde están las almas gemelas? Que se conocieron y enamoraron con esa canción de Controversia.